bueno señores de regreso nuevamente al canal de servidor con parker quien les habla y evento del 2 del 8 aviso del evento de juego hola este es el cmg feliz san valentín aquí hay una serie de eventos sorpresa con luchadores armados con dulzura principalmente en los eventos a continuación y gana todas las las varias recompensas por favor consulte los detalles viene el evento de san valentín un nuevo inicio de sesión va a haber un tique de selección de personajes me imagino que van a estar todos los personajes de san valentín aquí hablo mary de san valentín latín de san valentín también vienen unas cajas misteriosas y vienen unos como los emblemas con un signo de interrogación luego de inicio de sesión ok tenga varias recompensas de bonificación de inicio de sesión durante todos los días durante el periodo del evento lista de luchadores que se pueden otrever que se pueden obtener a través del selector de lucho de san valentín como precioso ok creo que la de san valentín la de san valentín a ese feliz de san valentín rey y a ese feliz de san valentín kazumi ok si esa reyes king y la de san valentín la casumi también de san valentín que se me había pasado como había olvidado y feliz de los enamorados numérico la que vimos allá arriba la que tal ok la casumi también está vestida de estudiantes también está en esta lista esperando un bono de inicio de sesión de ruby por tiempo delimitado de war spring esto es waiting for war spring limit time ruby los bonos pero no nos dice cuando empieza ok va a haber un nuevo inicio de sesión con rubis no sé si van a venir o síndrome no sé qué es lo que va a venir el volumen 9 todavía no creo aunque inicia sesión todos los días durante el periodo del evento para ganar hoy por tiempo limitado pero viene un nuevo volumen que eso es lo que sabemos ok que pasa aquí celebra celebración de san valentín misión de evento valente y celebración en misión board en misión and it for the world ok complementa misiones de eventos durante el periodo del evento para obtener recompensas ok seguimos viendo encantadora ruleta de san valentín ahora ve martillos y esa casa misteriosa que tiene un signo de interrogación que no sé qué va a traer definitivamente desconozco ingresa a través del icono los veis valentine boleto usa los boletos de ruleta de san valentín se puede obtener varias recompensas con cierta probabilidad cierta cantidad de boletos de ruleta inicia sesión durante el periodo que nada del otro mundo caída mundial el 8 el 2 vamos a 7 mañana sería esto que viene él este mini mini eventito la caja misteriosa de chocolate de san valentín se pueden obtener completando eventos con world rock effect salón de los elementos va a estar ok la caja misteriosa de chocolate de san valentín se pueden obtener completando eventos con world rock super efecto va a ver eso va a estar en un salón de los elementos mazamorra de cartas mazamorras de adviento de los luchadores mazamorra de adviento épica la misión épica y partido de liga van a caja misteriosa de chocolate de san valentín limpia el contenido con world rock support effect y recoge valentine chocolate mistery box puedes crear varios elementos en el vestíbulo pantalla principal evento de colaboración de san valentín como verificar el efecto de word de support world rock agua ok caja de chocolate saca de chocolate que la cajita es actividad sin interrogación no creo si sabemos que en el evento de drafting va a haber más rubí esto es bueno porque nos da mucha chance de seguir ahorrando por lo menos ya yo complete casi 21 mil rubí así que ya con esto vamos a tener una cantidad aún mayor reúna artículos materiales para crear artículos de su deseo caja misteriosa de rubí san valentín selects tordeza de luchadores san valentín la misteriosa aleatoria de san valentín y los artículos obtenibles en valentine rubí misteric box lo que está que está acá la que está a mano izquierda cariño peces dice van a ver rubí por 10 un artículo de rubí por 30 rubí por 50 rubí por 70 rubí por 90 rubí por 100 rubí por 130 de rubí por 150 rubí por 170 y rubí por 200 los artículos disponibles en valentine rubí misteri bus la calle de rubí mineral de huella una caja por 5 misteriosa agua y quiero 4 por 7 agua y que tiene 3 por 5 agua y quince 1 por 5 agua y quince 1 por 3 martí de mejora élite martillo de mejora raro martillo de mejora común martillo de mejora poco común por 10 cápsula plus caja misteriosa por lo que regresa al dream match ya con jori y chunei selecciona tres luchadores de todos los luchadores de cofa y procede a una partida que aquí va a estar los los lobos con los emblemas que te van a dar mientras ganes más misiones en lo que es el dream match las insignias que van a ir dando todas las insignias horario adicional esperando una caída de primaria de ver abono de inicio de sesión ok boleto de san valentín ok aumento misterioso de san valentín que me interesa de chocolate de san valentín chocolate roce de san valentín aquí a todo lo que nos van a dar etcétera etcétera ok vamos a esperar a ver qué es lo que va a venir pero nada señores si aquí algo alguien habló se viene el evento de la reina lo mejor la mejor idea era atraer personajes a ese de san valentín inversión y ex esperemos que traigan nuevo contenido en el mar del gracia no yo creo que esto es como un refresh a seguir ahorrando más rubí acumulando mucho más y vamos a ver qué van a tirar más adelante así que nada señor su servidor para que les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo